En este video veremos a Auron señalando la fecha para Minecraft Extremo 3 También confirmando que hará con los pros Los cuales fueron pues por así decirlo un problemita en esta serie Porque bueno en la primera la ganó Shadowne como si nada Y en la segunda los pros ya no fueron invitados así que toca ver que pasa Auron señala una fecha para Minecraft Extremo 3 Tenemos una fecha confirmada para el retorno de Minecraft Y además Auron ha comentado una fantástica idea de AXOSER Para que los pros puedan participar sin perjuicio a los novatos Auron ha marcado en el calendario de regreso el regreso de Minecraft Extremo Su tercera edición está a la vuelta de la esquina Y la ha puesto una fecha más que aproximada No es oficial todavía y dependerá de cuando se finalice el trabajo de creación Pero en julio estaremos siguiendo la serie O sea el mes que viene Bueno imagino que será finales no El streamer lo contaba en directo mientras con Tannisen Charlaba con Tannisen en velo Ok Además comentó la idea que tuvo AXOSER para que los pros puedan participar Sin desbalancear la serie y que los menos luchos en Minecraft tengan problemas Ok Básicamente para combatir contra los pros Que ya sabemos que gente como Spring y tal Están muy nerfiados Perdón están muy chetados AXO ponía sobre la mesa la posibilidad de que los novatos se volvieran invulnerables en cuanto se activara el PvP Así por ejemplo no tendrían que morir en manos de los jugadores Más experimentados a las primeras de cambio Bueno Bueno ya un anuncio y me cago en todo Vamos a esperar Vamos a esperar Y ahora si Demasiado Que flipas Para no dejar a los pros fuera ¿Vale? Cuando se active el PvP Los pros no podrán dañar a nadie que no sea pro Es decir Solo se podrán pelear entre ellos Ah hostia esa es buena eh Los demás nos volvemos como Como transparentes ¿Qué opinas? Increíble ¿no? No no Es la polla Es muy buena idea tío Puto niño Se ha puesto a laburar eh Pero Si un novato Le pega a un pro Se activa el PvP Si vas de crack Ay sprint Yo cojo y te mato En el momento que le des un solo golpe Él ya puede matarte O sea fecha no hay ¿no? Lo que tarde Neveron en hacer todo esto Yo calculo Tres semanitas por lo menos Mínimo Se puede hacer extremo La segunda semana de julio Se podría hacer del 8 al 22 O sea La semana del 8 Y la semana del 15 Y acabaríamos pues el 21 o 22 Pero la velada Que lo haga cuando acabe la velada Si me equivoco Bueno que lo haga cuando acabe la velada digo ¿no? No sé Bueno Dice Obviamente ellos no podrían atacar a un pro De hecho si algún novato se le ocurre hacerlo Perdería la invulnerabilidad Y cualquiera podría matarle Ok Curiosa la idea Ajá La idea se ha planteado Y parece que se llevará a cabo en la serie Ok Esto para no Para no excluir a los pros ¿no? Para no ser racistas Para no discriminar Volviendo a la fecha El mes de julio Es el elegido Ajá Y la tercera temporada de extremo Dará inicio aproximadamente En un mes Ok Todavía falta por confirmar Pero Auro prevé Que minecraft extremo Puede comenzar el 8 de julio Y se extienda un par de semanas Hasta el 21 o 22 Ok Entonces la serie Tendría una duración de dos semanas Si pero yo creo que lo van a cambiar ¿eh? Porque como Coincide con la velada Muchos van a estar viajando y tal No creo ¿eh? Todo pasa por las manos de Everon Que trabaja incansablemente En el diseño de la serie En cuanto termine con la programación Minecraft extremo 3 Podrá abrir el telón Auron por el momento Ha terminado Bellum Y se muestra muy activo En la actualidad Incluso ha expresado su idea De acudir a la velada del año número 4 Vamos a aprovechar esto Para Para ver este otro artículo De Auron en la velada El streamer Cantalán Asegura que quiere acudir Al evento de Ibai El próximo 13 de julio Y ha comentado algún Que otro combate Ok A la velada 3 No acudió Y volvería dos años después Ok Esto es un poquito de relleno Ojo con lo Con lo importante ¿No? La redención se confirma Por varios motivos Está participando En muchísimas series Como Permadez 3 O Bellum 2 Lleva un ritmo De stream muy alto Y sobre todo Está acudiendo A grandes eventos Como los premios Slank Y posiblemente La velada 4 Me cago con los anuncios Bueno ahí está Vamos a ver el anuncio Pero lo más importante Es que ha confirmado Su deseo De asistir a la velada Número 4 Algo que Ya sabrá Ibai Llanos Y que seguro Lo concederá Un lugar Pues Le considera un lugar privilegiado En el Santiago Bernabéu A ver A mí me gustaría Que ganase el Mariana Y nos vamos ya Por Dios O sea ya por simpatía Y por relación A mí me gustaría Que ganara el Mariana Pero Yo lo veo complicado Siendo objetivos Como seas así de lento Madre mía Ahora mismo Yo creo que Plex Puede matar al Mariana La verdad Lentito Y yo me gustaría Que ganase Mariana Pero Hostia Hay que ser objetivos Básicamente Auron Es los que Ve mamadísimo Al Prex Y cree que Le va a ganar A Mariana Ya veremos Amigo Ya veremos Esto agradará A todos los fans Que acudirán Al Bernabéu Y que además Les guste Auron Una leyenda Que no quiere Perderse El evento Del año Con actuaciones Como las de Beesbal Nicky Young O el mismísimo Will Smith La seducción Y la detención La colcha Sin male Con el anuncio Este Esta velada Intentaré ir Porque yo creo Que va a estar Muy bien La verdad Y además Me hace ilusión Ver el Bernabéu Nuevo Si A mí me gustaría Es probable Muy probable La verdad Perfecto Amigos Taurumba Es que la funa El año pasado No le animó Este año Ya Toca Toca Que vaya Que bien Da gusto Da gusto Da gusto Ay te imaginas Al Auron Con toda Y seguridad Buf amigo Buf Tremendo Tremendo Y ya está Fin Tremendo 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 Tremendo